¿Por qué hay tanta preocupación con la reforma a la salud que plantea el gobierno Petro? Porque plantea romper un paradigma, romper un presupuesto que se estableció en 1993 y era que la red pública en aquel entonces atendía mal a la gente. El Estado le entregaba su dinero a los hospitales, muchos políticos se apropiaron de esos dineros y la atención que recibían los colombianos era malísima. Menos del 40% de la población en aquel entonces tenía algún servicio de salud. 30 años después, el 99,5% de la población tiene acceso a la salud por una razón. Le entregamos el poder y el dinero a usted, a usted del usuario de la salud, ya fuera en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, para que escogiera qué aseguradora le brindaba en el lugar de su residencia un mejor servicio. Y ese servicio que hacen las EPS, las aseguradoras en salud, es coordinar con los médicos, con los hospitales, poner puertas de entrada, hablar con farmacias para que le dispensen a usted como usuario sus recetas o lo que le esté mandando un médico para atender la enfermedad que tiene. Se ha venido creando esta reforma sobre la base de mentiras. Se dice que las EPS simplemente son intermediarias, no es cierto. Ellas aseguran, controlan el costo médico y generan las rutas de atención para cada una de las patologías que sufren los colombianos en todas las regiones del país. En algunos municipios ha habido dificultades de acceso y adivinen por qué. Porque son los hospitales municipales, esos que están bajo el poder de los alcaldes, los que se niegan precisamente a mejorar sus capacidades de atención y diagnóstico. ¿Y qué dice la nueva reforma? Darle más dinero a esos alumnos alcaldes y a esos gobernadores para que crezcan esa red pública. Ahí lo único que va a crecer es la burocracia y la robadera. Y su salud va a depender del favor que le haga el concejal, del favor que le haga el alcalde o que le haga el parlamentario o el gobernador. En ese sentido, creemos que la reforma es mala, no está financiada, no tiene la estructura. Nos dicen que ADRES va a pagar todas las cuentas de salud de Colombia. Les voy a dar un ejemplo real. Hoy día ADRES, que es la entidad pagadora, paga 50 mil facturas al mes, revisa y paga 50 mil facturas al mes. Nuestro sistema de salud genera 2,5 millones de facturas al día. Usted se imagina cuando Corcho y Petro decían nombrar a sus amigotes en cada departamento en un ADRES para hacer el pago de las facturas, los hospitales se van a quebrar esperando el dinero. Por eso hay que activarse, por eso hay que salir a marchar, por eso hay que escribirle a los congresistas, cualquiera sea por el que usted haya votado, para decirle no a la reforma a la salud. El 4º, que es la perla de este artículo, se le entrega al Presidente de la República un poder absoluto para que modifique, como dice el artículo, o complemente todas las normas relativas a la salud pública en Colombia. Eso es absolutamente todo. Entonces, ¿para qué le montan esa farsa al país de presentar una reforma a la salud ante el Congreso si realmente lo que pretende es entregarle al Presidente de la República, Gustavo Petro, un poder absoluto, omnímodo, para que reforme lo que quiera, como quiera y cuando quiera, del sistema de salud? No lo podemos permitir. Llevamos meses diciéndole al Gobierno Nacional que la reforma a la salud es una reforma estatutaria, porque reglamente el acceso de un derecho de los ciudadanos de nuestro país. El Gobierno ha querido hacer caso omiso de esto y la Ministra Corcho insiste en que es una reforma ordinaria. Por eso le hemos escrito una carta tanto al Presidente Roy Barreras del Senado como al Presidente David Racero, múltiples parlamentarios, haciéndoles ver que son ellos quienes deben mandar a las comisiones primeras de Senado y Cámara, que son las comisiones que están habilitadas para discutir reformas estatutarias, el proyecto de ley de la salud y que no deben mandarlo a las comisiones séptimas donde se le daría un tratamiento ordinario. Ayer, el Presidente Gustavo Petro insistió múltiples veces en su discurso que de lo que se trata la reforma a la salud es justamente de garantizar el acceso a un derecho universal a la salud. Es decir, si el Presidente ve este proyecto como la garantía de un derecho, no se entiende cómo el Gobierno insiste en que no se le debe dar tratamiento de ley estatutaria y si de ley ordinaria. Bueno, yo quiero anunciar a los colombianos que con más de 25 congresistas, hemos pedido en el día de hoy al Presidente del Senado y de la Cámara que al proyecto de ley de salud se le dé el trámite de ley estatutaria. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Primero, no es que estemos discutiendo ya la ley. La ley tiene cosas muy buenas y tiene otras malas y otras regulares. Lo que estamos diciendo es que se necesitan mayores garantías, que se necesitan mayorías más sólidas y que se necesita un examen previo de la Corte. Ahora, lo que se ha dicho es que una ley es estatutaria cuando se toca el núcleo esencial del derecho y esto pasa en este caso por varias razones. Por ejemplo, la libertad que hoy tiene la gente de escoger EPS se pierde. Usted tiene que ir al centro de atención primaria y no solo usted, sino con su familia. En segundo lugar, el aseguramiento se diluye en tal cantidad de instituciones públicas que a la larga puede que nadie responda como hoy. Algunos dicen que lo hacen mal las EPS, ese es otro problema. Pero aquí yo creo que puede resultar afectado el núcleo esencial del derecho. Una última norma dice que todo esto de la ley se cumple si hay disponibilidad presupuestal. Entonces uno empieza a pensar, si no hay plata, vamos a disminuir el ámbito del derecho a la salud. Lo que queremos es discutir de verdad a fondo en beneficio de los colombianos, brindando la seguridad de que no vamos a apresurarnos en una ley tan delicada. Gracias por ver el video.